Estoy bastante herido, así que voy a necesitar una extracción, papacito. Te diré que quédate ahí y yo iré por ti. Además, si no te importa, también trae un par de litros de sangre. Locke. ¿No quieres saber mi tipo de sangre? ¿Cuál es tu tipo de sangre? Es B positivo, igual que mi optimismo. Imagínate. Locke. Locke. ¿Cómo estoy sangrando? Estoy sangrando muchísimo ahora. Un segundo, la sangre no es mía. La sangre no es mía. No, creí que era yo. Por cierto, apuñale a un hombre con un ladrillo. Qué loco está eso, ¿no? Resulta que no es tan difícil.